salud, tu protección y la de tus seres queridos. Escucha esta oración y luego la envías en forma de mensaje a otros contactos para que sigamos en santa oración. Reenvíalo por favor. Fortaléceme Señor, acompáñame Señor, protégeme Señor, cúbreme con tu preciosísima sangre Señor. Jesús, eres mi roca, mi escudo, mi fuerza, te amo, te necesito, protégeme del virus que nos amenaza, protege mis seres queridos y protege a toda la humanidad y sana a todos los que están enfermos. Señor Jesús, unidos como hermanos te rogamos que por tu misericordia infinita no permitas que el COVID-19 entre nosotros ni en nuestros hogares. Pon un muro de ángeles alrededor de cada casa donde se refugia la familia y oran en tu santo nombre y se haga viva tu palabra que reza el Salmo 91. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amado Señor, te agradezco por mi salud, por mi familia, por mi alimento, por un techo donde descansar y principalmente por un día más de vida junto a las personas que amo. Bendice Señor a mi familia, a mis amigos y a quienes no lo son, porque ellos también necesitan de ti. Bendice Señor a todo el mundo y bañalos de tu bendita misericordia que es grande e infinita. Perdona a los que aún no creen en ti y se burlan de tu palabra. No permita Señor que la muerte por esta enfermedad mortal se lleve a más personas inocentes. Hágase tu voluntad. Bendice y protege a todos los médicos, enfermeras, policías, fuerzas armadas y bomberos que por tu orden soberana salen todos los días a salvar vidas. Bendícelos, regresa a los sanos y salvos a sus hogares y a los que nos dejaron hoy, llévalos a tu gloria Señor. Y bendice por tu infinita misericordia a quienes están escuchando esta oración ahora. Te lo pido en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Por caridad, a ti amigo que estás escuchando esta oración, te pido que la compartas en forma de unión mundial. Si lo haces, te doy las gracias infinitas, porque en unos instantes muchas personas estarán orando por ti y por la sanación del mundo. Jesús misericordioso, yo confío en ti y se haga siempre tu santa voluntad. Vamos a hacerlo con mucha fe.